Ahora entramos en otoño, los días son más cortos. Así que llega el momento de pensar en preguntas y respuestas. Y la primera es buena para masticarla. Dice, ¿puede la visión Sokchen del mundo reconciliarse con una visión científica del mundo? Reconciliar, pues quizás no sea lo más adecuado porque no están en oposición. Hablando de manera general, la visión científica empieza con una concepción más materialista. Que la vida empieza con interacción química. Y a través de la evolución, gradualmente se producen las diferentes especies. Y todos los seres humanos tienen cultura y lenguaje. Y en la cultura del Tíbet había un subgrupo que se interesó por la cultura del Sokchen. Así que en ese sentido es como una pequeña hoja en una pequeña ramita de una de rama más grande dentro del árbol enorme de la evolución. Y es desde luego una manera bastante razonable y ética de vivir tu vida hasta que te mueras, hasta el momento en que mueras. Pero la visión del Sokchen es que la mente no es una cosa, sino que existe una luminosidad vacía y extensa. De la que nosotros, a partir de la que nosotros manifestamos y en la que nosotros nos manifestamos. La ciencia comienza con una indagación objetiva. Con experimentos que deberían ser posibles replicar. Pero desde un punto de vista budista todo es impermanente y específico al momento y así no puede ser replicado. Pero desde el punto de vista budista, todos los fenómenos son transitorios, con lo cual hay una especificidad de cada momento, con lo cual ninguno puede en realidad replicarse. Así que es un enfoque completamente diferente. La segunda parte de la pregunta es, ¿necesitan ser reconciliadas? Yo creo que en absoluto, la ciencia es un lenguaje para funcionar en la esfera de la dualidad. Y el Sokchen es un método para despertar a la naturaleza ilusoria de la dualidad. Así que discurren como dos vías paralelas. Y la tercera parte de la pregunta es, ¿si pueden reconciliarse? ¿Cómo llevar esa armonía entre las creencias occidentales científicas y las creencias orientales espirituales? De modo general, esto lo manejamos a través de la disonancia cognitiva. Es decir, podemos manejar dentro de la mente diferentes ideas que son contradictorias, pero que sin embargo tienen su espacio en la mente. Podemos apoyar ambas. Por ejemplo, puedes apoyar un equipo de fútbol en contrario y pensar que es el mejor, pero sin embargo no gana muchos partidos. La idea de que es el mejor está ligada con la emoción, mientras que la idea de que sabes que no es el mejor es un concepto más abstracto. Yo leo en los libros que voy a morir, pero en realidad no me lo creo. Así que solemos tener dentro de nosotros estas visiones un poco irreconciliables dentro de nosotros. Mientras las ideas se queden en el ámbito de conceptos especulativos, pues tampoco importa demasiado. Pero si algo es un camino, un camino profundo o un estilo de vida profundo, pues igual es algo que no puede reconciliarse. Porque si eso es así, nosotros tenemos que poner toda la energía, reunir toda la energía en esa dirección. Porque de modo contrario estaríamos completamente dispersos si no iríamos en esa dirección. Así que con respecto, con el propósito de la práctica, pues hay que escoger. Personalmente yo pienso que las enseñanzas del Dharma van mucho, mucho más profundas que la visión materialista moderna. La segunda pregunta de esta noche es, ¿la mente y la materia son diferentes? En nuestro modo ordinario de considerar las cosas, de pensar, pues son dos cosas distintas. Si algo es mente, no es materia, y si es materia, pues no es mente. Pero ahora la investigación moderna nos empuja hacia la conclusión de que la mente es materia. Ahora, desde el punto de vista del Dharma, no existe la materia. Pero desde el punto de vista budista, no existe la materia. Todo lo que estás en contacto con lo que estás en contacto se te revela como una experiencia. Si tomas una naranja, pues tiene una piel, y eso te revela determinadas sensaciones a ti. Y luego agarras una bola de goma, y eso se siente completamente distinta. Y sobre la base de los conceptos que tú tienes y de tu experiencia anterior, tu razonamiento sobre tu experiencia anterior, tú puedes llegar a decir, pues una pelota de goma no es una naranja. Pero la experiencia de los dos objetos fue mental. En realidad no experimentas la naranja como naranja. Cuando tienes la naranja en tu mano y quizá llega a tu nariz un poco de su olor, eres consciente de ese olor, del peso, del color. El peso y el color, pues puede que te parezcan como hechos objetivos que están ahí en el mundo. Pero lo que nosotros experimentamos es un color. Es decir, el color se revela a través de una coemergencia de relación. Está el objeto, el órgano sensorial y luego la conciencia sensorial. Y luego está la conciencia mental que nos proporciona mayores detalles sobre ese objeto. Así que, en realidad, si nosotros atendemos a lo que está surgiendo para nosotros, a lo que se manifiesta para nosotros, podemos decir, esto solo es experiencia. Yo no puedo encontrar a la naranja en sí por sí misma. Lo que yo experimento es la naranja para mí. Así que tenemos una coemergencia de lo que llamamos el objeto, es decir, la naranja, y de el experimentador de ese objeto, es decir, mi experiencia. Así que desde el punto de vista del dharma, el materialismo o el mundo de la materia, es simplemente una manera de pensar sobre la experiencia. Y puedes cambiar tu noción de materiales. Y puedes cambiar tu noción de los materiales. Por ejemplo, hay gente que le gusta hacer escalada en la montaña. Ellos ven esta pared del acantilado y sienten una exaltación. Pero, sin embargo, otra persona puede mirarlo y tiene una sensación de miedo y decir, odio hacer eso. ¿Están mirando la misma superficie de roca? ¿Podemos separar la percepción de la emoción que surge muy rápidamente después? Así que desde el punto de vista del dharma, todo lo que nosotros nos encontramos es interpretado. No es que el mundo esté ahí y nosotros lleguemos después. El mundo es un potencial amplio que revela determinados detalles de acuerdo con nuestro modo de participación. Así que en ese sentido no hay materia. O si hay, desde luego no tenemos contacto con ello. En el momento en que empezamos a pensar sobre ella, nuestro sentido de lo que es, ya lo colocamos dentro de nuestro marco mental. Así que en el lenguaje tradicional, el dharmadatu, es decir, la esfera o el espacio en el que todo tiene lugar, todo sucede. Es la hospitalidad de la mente en sí. La mente no es una cosa dentro de mí misma. El movimiento de mi consciencia que se relaciona con toda la experiencia, se mueve con todas las cosas, con todos los fenómenos, se mueve dentro del espacio infinito de la mente. Estas experiencias, estos recuerdos, estos pensamientos, sentimientos, emociones van y vienen muy rápidamente. Son como la luz de las luciérnagas que brillan fugazmente en la noche de veraniega, en el jardín. Y este jardín infinito es el dharmadatu, es esta esfera en donde todo va y viene, aparece y desaparece. Así que cuando empiezas a darte cuenta de la transitoriedad, y te sientas a hacer la meditación, estás presente en ese incesante flujo de aparecer y desaparecer. Lo mismo sucede cuando andas por la calle. Y lo mismo sucede cuando entras a la cocina a hacerte una taza de café. Coges el agua del grifo. ¿Has hecho esto tantas veces antes? ¿Sabes que es el grifo de donde se sale el agua? A lo que tú te acercas es algo que estás interpretando, es decir, esto es el grifo. El grifo no dice nada. Tú llamas al grifo el grifo. Pero el grifo no se llama a sí mismo el grifo. Simplemente es. ¿Y qué es lo que es? Es un grifo. Es decir, nos acercamos a todo con nuestras propias interpretaciones mentales, con nuestro propio pensamiento que está ligado a emociones y sentimientos. Así que desde el punto de vista budista, esto que llamamos estupidez o opacidad mental o suposiciones, es la opacidad o quizá podría decirse la ceguera de no estar en un permanente estado de maravilla o estado de asombro ante las maravillas continuas de la extrañeza del mundo. Puede que vayas, por ejemplo, a una galería de arte o a un gran parque y veas una escultura. Es una escultura famosa y tú vas, te acercas y la observas desde diferentes puntos de vista. Pero si tú llevas esa misma actitud a la cocina para observar el grifo. Si tú lo observas desde un ángulo surge una forma. Si tú lo observas desde otro ángulo surge otra forma. La actualidad de lo que está ahí es incomprehensible. Hay demasiadas posibilidades que se presentan en este sitio de manifestación. La variedad de manifestaciones es inaprensible. Es decir, es demasiado. ¿Es esto un objeto con tantas posibilidades de visión diferente? Pero no necesitamos perturbarnos porque simplemente es un grifo. Y esta especie de quedarnos dormidos en nuestra vida es bastante reconfortante y bastante tranquilizador. Hay una especie de confort en conocer qué es lo que son las cosas. Pero es el confort de envolverte a ti mismo en un velo. Pero cuando observamos, cuando miramos qué es lo que hay ahí, vemos el hueco que existe entre lo observado y ese envoltorio de nuestra propia interpretación. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que el flujo de experiencia a través de todos los sentidos nunca para. Pero esto me va a dar dolor de cabeza. Es demasiado. ¿Cómo le voy a dar algo de sentido a todo esto? Así que este es el reto para nuestra consciencia dualista, que necesita darle sentido a todas las cosas. Es decir, yo tengo que saber cómo son las cosas. Pero si nosotros nos relajamos y dejamos de fatigarnos en colocar sentido en cada situación. Nos encontramos que todo el campo de experiencia. Nos encontramos que todo el campo de experiencia surge entero junto con nosotros dentro. Esto no es algo que me sucede a mí. Pero es una coemergencia. Y a medida que yo participo, pues yo obtengo esta revelación en concreto. Y con esta revelación en particular yo también me desplazo y me muevo dentro de mi potencial y muestro otra estructura con lo que hay un movimiento continuo entre el campo y yo mismo. moviéndose y moviéndose y moviéndose y moviéndose, de revelación. Y si nos quedamos con esto, nos damos cuenta, no soy una cosa. Y el mundo no está hecho de cosas. Este campo de potencial se muestra a sí mismo, es un mostrar, es un devenir. Tal como yo soy, así se muestra el mundo. Si yo estoy presente y estoy sensitivo, pues se surgen muchas, muchas revelaciones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con ellas? Pues no hay nada que hacer con ellas. Cuando nadas en el mar y hay algunas olas, pues tú nadas con las olas. El mar se mueve, tú te estás moviendo, ¿eso qué es lo que significa? Simple movimiento. Pero ¿para qué es? Es placer. Es para, bueno, ya lo sé, es para hacer ejercicio. Estoy manteniendo mi cuerpo sano. Así que cada día voy a nadar y me siento, me sentiré mejor. Así que ahora tenemos una narrativa de cómo manejarse uno mismo. Yo tengo una intención hacia el agua. Lo que me ciega al agua. Pero si yo nado con el agua, tal y como yo me mueva, depende del agua y a su vez me mezclo con el agua. Si observamos la enseñanza de los tres aspectos del Buda, los tres kayas. La mente del Buda, la apertura de la mente del Buda, el dharmakaya, es simplemente estar en el agua abierto con todo lo que está sucediendo momento a momento. Así que el dharmakaya es esa presencia que nos revela al mar y al nadador juntos. En el momento en que empiezas a pensar, yo estoy nadando y lo estoy haciendo bastante bien, nado muy bien. Te retraes a esta unidad, a esta persona aislada e individual. Y ese no es el dharmakaya. Y ese no es el dharmakaya. Ese es el yo ego individual. Pero si nosotros nos relajamos y permitimos que surja la experiencia. Entonces este movimiento es el dharmakaya, la forma o la modalidad del disfrute del deleite. Disfrutamos. ¿Y para qué? Pues no es para nada. ¿Cómo nos sentimos cuando disfrutamos? Nos sentimos conectados. Con un sentido de inmediatez, de participación. Nos liberamos de la necesidad de emitir juicios y comentar sobre qué es lo que está pasando. Simplemente disfrutamos. Y dentro de eso tenemos un sentido de un movimiento específico. Este movimiento, dependiendo de cómo te estés moviendo, de cómo estés nadando, que si hay viento, que si el agua está muy fría. La especificidad del movimiento cambia momento a momento. Es como el nirmanakaya, la forma ilusoria de la manifestación del Buda o de su aparición. Ilusión y aparición aquí no quiere decir que no haya nada en absoluto. Si tú estás nadando, tu energía mueve el agua o si tú estás moviendo las piernas o los brazos, eso mueve el agua. Pero siempre te estás moviendo. Eso es lo que se llama nadar. No paras. Porque si paras, te hundes. Y si alguien tomase muchas, muchas fotografías de ti, no hay nada estable. Porque te estás moviendo con el agua. No puedes agarrarlo y decir, ah, pues este es James nadando, esto es lo que él hace. Porque al siguiente momento ya estoy haciendo algo distinto. Y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego llega una ola grande y mi cuerpo se está moviendo. Así que el nirmanakaya lo que nos muestra es la especificidad única de cada momento de manifestación en el modo de disfrute. Y cuando participas de esa manera, el término de materia no tiene sentido. Yo estoy nadando en el mar. Yo estoy nadando en el mar. Esa afirmación gramatical que parece que contiene esa estructura que parece que contiene una verdad y que nos cuenta qué es lo que está pasando. Está ese yo que está nadando. Está el mar que está ahí, ahí es donde yo voy a nadar. Yo entro en el agua, salgo del agua. Estamos acostumbrados a ese tipo de conceptualización. Mi cuerpo es materia y tengo que organizarlo de acuerdo con las diferentes materias con las que yo lo encuentro, tanto sea el mar, sea la playa o sea un coche. Aquí podemos ver la diferencia entre el samsara y el nirvana. En el samsara nosotros tenemos la sensación de ser un ser sintiente, un ser sensible que se mueve, que va para acá y que reacciona. La mayor parte del tiempo nosotros estamos actuando sobre el entorno, intentando conseguir un determinado resultado. Pero si tú te relajas en el estado de presencia hay una experiencia completamente distinta que se revela para ti. Y entonces te das cuenta, pues toda la vida tiene lugar en la esfera de la nodulidad. La conectividad es primaria. Es la gran completación, Sokpa Chempo. Todo está siempre conectado. Y la separación, la individualización, todos estos son aspectos de la delusión, del engaño. Así que desde ese punto de vista, la materia, el materialismo, es una concepción errónea. Bueno, pues ahora hemos terminado dos preguntas. Cuando yo empecé me determiné a pasar máximo cinco minutos con cada pregunta, pero no lo estoy haciendo muy bien. El tiempo se nos va corriendo. Tercera pregunta, la sabiduría nos indica que no hay seres que existan realmente. La compasión nos indica que debemos responder al sufrimiento de los seres. de los seres e intentar ayudarlos. ¿Cómo reconciliar esto y no ser un espectador inético, un espectador falto de ética? Desde el punto de vista de la sabiduría, nosotros nos damos cuenta de que todo lo que vemos está vacío. Desde el punto de vista de la claridad, nos damos cuenta de que suceden muchísimas cosas. Y como yo estaba describiendo ahora mismo, nosotros somos parte de ese campo de claridad. No es que yo pueda escoger entrar ahí o no. Yo estoy en el interior, pero puedo negármelo a mí mismo. Normalmente para mantener mi sentido del yo. Porque si yo tengo que cuidar de mí, yo tengo que darle sentido al mundo, pues entonces es muy importante determinar quién soy yo. Esta es la carga que lleva el aislamiento. Todo depende de mí. ¿Qué es lo que debo hacer? A veces estas preguntas nos hacen sentir muy solos. Estoy yo solo. Yo me puedo sentir bien. Pero puesto que yo solo soy yo y no tú. No puedo exactamente ver y darme cuenta de cómo tú vives. Tengo y no puedo copiar cómo tú lo haces. Yo tengo que averiguármelas por mí solo. Y cuanto más piense sobre mí mismo, más particular y más distinto me vuelvo. Y de esta manera, esto hace que el paso para conectar con otras personas se vuelva muy difícil. Porque yo soy una construcción mental. Esta es la idea budista básica de los cinco skandhas o los cinco ingredientes. Tenemos la forma y el estado de ánimo. Luego tenemos percepción y luego asociación o composición. Y luego por fin consciencia. Y todos estos elementos tienen que funcionar juntos. Y tienen que organizarse en ese funcionar juntos. Así que mucha de mi energía se requiere para que yo mantenga a mí mismo. No solo el mantenimiento de este cuerpo que yo llamo mi cuerpo. sino el mantenimiento de los patrones de pensamiento que yo utilizo para mantener esta especificidad de mi identidad. Esto es un edificio bastante frágil. Y si yo me determino a mantenerlo en pie. Y entonces yo quiero decirle a la gente, oye, ten cuidado si te acercas a mí. No me inundes con tus emociones. No me perturbes. Ahora estoy a salvo. Pero solo. Solitario. Así que quiero conectar contigo. Pero en mis términos. A mi manera. Esto conduce a todos los problemas que suceden en las familias, en las parejas y demás. Desde este punto de vista la compasión es bastante difícil. Para los meditadores la cuestión es que no hay suficiente vacuidad. Si yo quiero ayudarte a ti. ¿Quién es este yo? ¿Ese yo al que me refiero? ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a mi historia? ¿A mi patrón de mi vida diaria? ¿Se refiere a mi historia? ¿A mi patrón de mi vida diaria? Es decir, a esa consciencia que se revela, a mi estado de presencia. Así que si yo empiezo desde mi inmediatez de simplemente estar aquí, hay una frescura, una novedad en esto. Lo que me permite dejar caer un montón de los factores de la estructura que forman lo que yo llamo yo mismo. Así que ya estoy libre de carga. Con lo que me permite estar más libre para relacionarme. Entonces, si mi relacionarme tiene que ver con la conectividad, entonces me voy a encontrar a mí mismo siendo en este movimiento de conectividad. Y este es el camino del Bodhisattva. Son para el otro. Esto no quiere decir una especie de sacrificio ascético. Es más bien la calidez de la plasticidad, del relacionarte de manera conjunta. No podemos saber con adelanto antes cómo va a ser. Y en ese proceso yo me encuentro a mí mismo que me revelo a mí mismo, me muestro a mí mismo. Al ser para el otro hay más autorrevelación, es decir, más revelación de ese potencial que yo puedo mostrar en cada circunstancia. En ese momento mi centro de gravedad está fuera de mí mismo. Pero si a mí me da miedo y yo devuelvo el centro de gravedad a mi interior, y entonces empiezo a pensar, ¿yo estoy disfrutando esto? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que saco de aquí? Y si empezamos a pensar de esta manera la barrera entre el yo y el otro se espesa. Nos volvemos transaccional, le damos mucha importancia a los pros y a los contras. Más en vez de dedicarte a participar. Y participar en realidad lo que significa es empezar como una parte, yo ya soy una parte del todo. No me coloco a mí como una especie de pieza del puzzle que se coloca como una parte de un montón de cosas que ya están funcionando. Yo estoy en el interior. Y ese es el significado de la sabiduría, estar siempre en el interior, estar siempre en el despliegue infinito de la vacuidad. Y debido a esto nos encontramos a nosotros mismos respondiendo en interacción con los demás. Podemos responder a otros con nuestra mente. Podemos tenerlos en mente, podemos orar por ellos, podemos mandarle rayos de luz. Podemos responder con nuestra habla. Podemos hablar dulcemente a la gente. Podemos llamar al hospital y decir que hay un mendigo borracho en la calle que necesita ayuda. Y podemos responder con nuestro cuerpo, alimentando a otras personas, ser tierno con ellos y demás. Cómo nuestro cuerpo va a fluir en este campo de participación va a depender de un montón de factores y no solo de la estructura que yo considero que me mantiene. Así que si hacemos eso no vamos a terminar como un espectador falto de ética. Porque si tu mente, tu corazón están por el otro y tú le tienes buenos deseos hacia los demás, esto en el dharma es muy importante. Porque si tu mente, tu corazón están por el otro y tú le tienes buenos deseos hacia los demás, esto en el dharma es muy importante. Vivimos en culturas que son bastante materialistas. Y creemos que tenemos que ayudar a los pobres. Tenemos que enviar comida a Etiopía, etc. ¿Cuál es la causa del problema de Etiopía? La guerra. Porque a los eritreos no les gustan los etíopes, y a los etíopes no les gustan los etíopes. Todo esto se llaman conceptos. La gente no es intrínsecamente etíope ni escocés. Son conceptos que se aplican desde el exterior y que luego se internalizan. Entonces, cuando decimos que todos los seres sean felices. Y cuando vamos andando por ahí y vemos seres sensibles. Y puede que seamos conscientes de darnos cuenta de que surge un juicio cultural en nosotros. Pero nos relajamos entonces, quizá, y nos decimos nosotros mismos que sean felices. Entonces, de tu familia, quizá, tú te digas, no debemos tener inmigrantes ilegales. Estos son inmigrantes ilegales. Y nos damos cuenta, vemos, esto es un concepto. El concepto no es intrínseco a la persona. Están allí, está en sus ojos, la luz está en sus ojos, están respirando y tú los ves. Esto es su potencial. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la idea de que todos los seres sean felices, estamos dentro de esta gran inclusión. Que nos ayuda a disolver la noción prejuiciosa de inclusión y exclusión. Así que, desde ese punto de vista, el decir oraciones por los demás es muy poderoso. Podemos, desde luego, quizá no alimentar a todos los seres que nos encontremos, pero lo que sí que podemos hacer es dedicar nuestro mérito para todos los seres que nos encontremos. Porque la verdadera raíz del sufrimiento en el samsara es tomar sujeto y objeto como separados y en oposición. Y como sabemos, en el momento en que decimos yo no soy igual que tú, entonces nos movemos hacia otra oposición binaria. ¿Elevado, bajo, bueno, malo? Yo estoy elevado, tú eres muy bajo. Yo soy bueno, tú eres malo. Ahora ya sé lo que tú eres. Ahora ya sé lo que tú eres. Hay una especie de otro, una especie de no yo sucio, que es bastante bajo y degradado y no es nada bueno. Y vemos que esto sucede en política, en conflictos raciales, en las guerras. Primero está el concepto de diferencia y luego está el concepto de la cosificación. Y luego el antagonismo y la gente muere. Así que el tener una actitud cálida y abierta es muy diferente a ser un espectador falto de ética. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que significa el término no nacido cuando se aplica a los fenómenos? Y el hecho consiguiente que para los grandes bodhisattvas nos surge. De manera general, nacido significa separado. El bebé tiene que salir del cuerpo de la madre. Hasta que eso suceda, no puede participar en el mundo. Y se podría pensar que el desarrollo de ese bebé a ser un niño, a ser un adolescente, a ser un adulto, son continuos nacimientos. Por ejemplo, naces a ser alguien que puede alimentarse por sí mismo o que puede hablar. Alguien que puede levantarse, ponerse de pie y no caerse. Alguien que puede atrapar una pelota cuando se la lanzan. A medida que su vida florece a diferentes potenciales, en cada momento hay un nacimiento a cada uno de esos potenciales. Se puede pensar sobre la historia del niño. Y ese es el significado de nacido. Alguien que se ve como que tiene su propia vida, su propia existencia. Pero si algo es no nacido, es que no ha existido, no ha llegado a existir. Normalmente se piensa, una vez que naces, tú sigues funcionando hasta que mueres. Estos son los dos marcadores, el nacimiento y la muerte. Pero lo que yo estaba sugiriendo es que cada día el bebé nace. Por ejemplo, si tú tienes un niño de cuatro años. Y dices, papá, cógeme a tu espalda. Tú le dices, oye, tú sabes que ya no eres un bebé y ya pesas bastante. Te voy a llevar hasta el siguiente árbol, pero ya más no. Ya no eres un bebé. El bebé se fue. Quizá el bebé ha muerto. El bebé nació y el bebé murió. Y ahora es un niño. Y luego muere el niño y viene la adolescencia. Así que muchas, muchas muertes, perdón, muchos, muchos nacimientos, muchas, muchas muertes. Así que si tú tomas esto y lo aplicas muy precisamente. Te das cuenta que cuando tú exhalas y cuando tú inhalas, experimentas los procesos mentales de manera diferente. Por ejemplo, cuando inhalas y empiezas a pensar sobre algo. Exhalas y hay más espaciosidad. Así que respiración a respiración, yo nazco en esta modalidad y en esa modalidad. No son iguales. No son iguales. Yo tengo acceso a diferentes patrones, diferentes formaciones, diferentes nacimientos. Y puesto que esta secuencia se mueve tan rápidamente. ¿Ha nacido cualquiera de ellos en realidad? ¿Está esto? ¿Pero puedo atraparlo? Ahora, hoy día, con los teléfonos móviles, la gente toma infinitas fotos y vídeos de los niños pequeños. Deja que te muestre mis niños. Eso es una imagen. Tú puedes colocar la imagen en la cámara y no vas a ser arrestado. Pero si quieres meter al niño de verdad en la cámara, pues tienes que cortarlo en trocitos, tienes que hervirlo, convertirlo en una pasta para intentar introducirlo y entonces te van a llevar a la cárcel. Los niños son inatrapables, inaprensibles. Cualquier cosa que se diga sobre ellos no es precisa. Los maestros de escuela tienen que escribir informes sobre sus estudiantes. Esto es bastante difícil. No tienes mucho espacio. Lo que tú escribas quizá tenga bastante importancia. ¿Estás escribiendo sobre el niño de verdad o sobre tu propia representación mental? Así que cuanto más podamos ser conscientes, darnos cuenta de la diferencia entre la persona conceptualizada y la persona que se presenta, que se revela en realidad. Más nos damos cuenta de que en su mayor parte vivimos en el reino de la ficción. Somos como novelistas, contamos historias sobre el mundo. Historias sobre nosotros mismos. La historia crea una especie de patrón que es comprensible. Un personaje tiene que sonar verdad, tiene que sonar real. Pero nosotros somos mucho más complejos. Y esta complejidad no es un problema cuando se vive. Es la cualidad de ser no nacido. Si algo nace, es que está aquí, existe. Ponemos un nombre sobre el bebé y decimos, es María. Sostenemos al bebé y le decimos a los demás, mirad, esta es María. Y los demás dicen, hola María. Este bebé no es María. María es un nombre que vive en un espacio conceptual que sobrevuela al niño. María es el símbolo del nacimiento. ¿Pero esta persona ha nacido? ¿Hay un bebé? Cuando observamos, miramos, quizá no. Entonces, la comprensión conceptual crea el objeto que es aprehendido. Yo todavía recuerdo a mi padre que me decía, James, ¿por qué haces eso? Normalmente yo no tenía ni idea. ¿Quién es ese James al que le preguntan? Es como si yo tuviese que ser capaz de hacer una revisión de mi comportamiento y de mis emociones y de mis pensamientos. Y hacer una especie de impresión de todo ello. Porque a los niños todavía no han aprendido cómo organizarse a sí mismos. Le damos a los niños la libertad de no ser organizados. Pero cuando vas creciendo, pues tienes que autoorganizarte. Tienes que mantener la expectativa cultural de que tú eres predecible. Que tú eres una entidad. Es decir, que existes de una manera que puede ser conocida. Pues esto es una carga muy pesada de llevar. Participamos, fluimos con la situación. La razón por la que podemos participar es porque no estamos aparte. Pero el nombre me coloca aparte. Cuando alguien llama mi nombre, yo miro. Otra gente no mira porque es mi nombre. Entonces es muy importante investigar por nosotros mismos. ¿Cómo tú naces de acuerdo con el tono de voz de la persona que llama tu nombre? Entonces, con la voz de mi padre, yo podría nacer con el tono de James culpable. O James feliz. O James que tiene que hacer algo. De acuerdo con la manera como se llama el nombre, pues surge una forma de todo ese portfolio, de toda esa paleta de diferentes posibilidades. Ninguna de ellas son el verdadero yo o el yo real. Porque no hay ningún yo real o yo verdadero. Y en ese sentido empezamos a darnos cuenta, yo soy no nacido y sin embargo todo el rato naciendo. En los textos Zogchen se habla de, surge por sí mismo, se libera por sí mismo. Del mismo modo que si miras al mar, una ola surge y luego descende. No llega a ningún sitio. Y exactamente igual con nuestro estado de ánimo y como nosotros hablamos con las demás, nosotros estamos expandiéndonos y contrayéndonos. Entonces podemos investigar esto por nosotros mismos. Ver cómo tú te constelas a través de las personas con las que tú interactúas. Con algunas personas es muy fácil decir cosas íntimas de ti mismo. Y con otras es que no. Ese aspecto tuyo en particular con esta persona pues si quieres no puede nacer, es decir, no puede mostrarse. Y esto es la originación dependiente. Como tú eres para mí en este momento, así soy yo en este momento contigo. De esa manera yo me experimento a mí mismo como energía que se convierte en una formación, en otra formación, en otra formación. Y esto se aplica a todos los fenómenos que nos encontramos, tanto sea la calle donde tú vives, un gato, un coche o cualquier cosa. ¿Cómo tú experimentas este objeto o esta persona en particular o esta situación en particular está influenciada por tu estado de ánimo? Entonces el budismo, la noción de no nacido, lo que nos está indicando siempre es ten cuidado con la objetivización. Esto es una cosa, yo puedo llenarla con mis propias ideas sobre ella. La cosa nace para mí a través de mis pensamientos. La casa no existe por sí misma, el árbol no existe por sí mismo. Nace conmigo o emerge conmigo. Así que todo es no nacido. Este es el camino medio entre una negación nihilista, decir que no existe nada, y la idea de que hay fenómenos fiables y permanentes. María puede que esté dispuesta a decir, sí, yo soy María. Cuando yo estoy dispuesto a colocarme, a pegarme el nombre en el trabajo para decir, sí, yo soy María. María se refiere a mí. Pero cómo es María, María no lo sabe. María se revela a María. María no tiene Marianidad dentro. Entonces, María lo que se refiere es a un proceso que es continuo, pero inaprensible. Y cuando nosotros vemos esto, nos lleva a la segunda parte de la pregunta, la cuestión consiguiente de que nos surge, los pensamientos nos surgen para los bodhisattvas. Así que si yo digo, ay, María parece muy triste. Vi su cara hace dos horas. No hablamos, pero yo vi su cara. Yo interpreto, ella está triste. María está triste. Quizá cuando yo vi a María, algún patrón de pensamiento transitorio pasó por ella. Y sobre esa base, yo llego a esta conclusión de, María está triste. Y ahora comparto esto contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ello? Ahora estamos hablando sobre María como si tuviésemos un acceso definitivo a la verdad de lo que ella es. Los bodhisattvas no malgastan su tiempo haciendo esto. Porque reconocen que esto no es María, esto es María para mí, mi María. Porque reconocen, este no es María, esto es María para mí, es mi María. Yo necesito estar con María, yo necesito una coemergencia para estar con ella. Pensar sobre María no es María. Así que cuando decimos que todos los seres sensibles sean felices, no estamos definiendo a los seres sensibles. Es simplemente un flujo abierto de bienaventuranza. Pero hablando de manera general, necesitamos conceptos para asegurar el territorio. Para que nos proporcionen definición y predicción. Así que ahora lo que he creado es todo este amueblamiento mental, toda esta estructura con la que yo utilizo para acercarme a María. Hay una María real y una María conceptual. Quizás María esté triste. La mente de María está llena de pensamientos tristes. Durante un rato. Intensificado por determinados factores y disminuido por otros factores. Ella lo sabe, está triste en este momento. Y puesto que ella está triste y es intenso, ella no piensa que es durante este momento, sino que ella solo piensa, estoy triste. Está impregnada de tristeza. Exactamente igual que hasta hace poco el cielo de Londres estaba impregnado de nubes oscuras llenas de lluvia. Y luego el cielo se limpia, se aclara. María está feliz. Y luego María está feliz. Entonces los pensamientos es la parturienta, perdón, es la matrona. Son los que traen a la existencia a los objetos aprensibles, a los objetos definibles. Pero la realidad de nuestra vida, es decir, lo que surge cada momento inmediato en la espaciosidad de la mente, es dinámico, relacional, sin su propia esencia. Entonces tenemos esta tensión entre lo aprensible, lo aparentemente nacido, y lo no aprensible, lo inaprensible. Entonces los grandes bodhisattvas se relajan en lo no nacido. Eso es lo que se llama presencia o rikpa. No es una cosa. Revela una claridad. Es decir, el despliegue iluminado de esto, del movimiento de esto, de esto, de esto. No se revela nada porque no ha nacido, es no ha nacido. Y sin embargo esta revelación no para. Así que este es el lugar donde se sitúan los bodhisattvas. Y tiene que ver con el deleite, con disfrute. Disfrutan el flujo de experiencia. No descansan en ella. Porque algunos de nosotros lo hemos visto un montón de veces. La mente en sí es abierta, no es una cosa. Si algo es abierto y vacío, no necesita ninguna otra cosa. No necesita que le añadas algo ni que le quites nada. Simplemente es abierto. Entonces el bodhisattva se relaja en el dharmakaya, mente abierta. Surgen experiencias. ¿Dónde surgen? La mente es infinita. No hay nada fuera de ella porque es infinita, no tiene límite. La mente es vacía. ¿Puedes sacar algo de nada? Lo que obtienes es la apariencia de algo, como un arco iris en el cielo, como un espejismo. No podemos decir que no ha sucedido nada porque nuestra experiencia es continua. Pero no puedes atraparla. Una emergencia incesante de un nada-algo. Esto es lo que dice el Sutra del corazón. Forma es vacuidad, vacuidad es forma. La vacuidad y la forma no son dos cosas, es una vacuidad algo. Puesto que es nada, no está verdaderamente ahí. Y puesto que es algo, hay algo ahí, esta apariencia, esta ilusión de apariencia, algo que se aparece de forma ilusoria. Entonces, desde ese punto de vista, en la mente del bodhisattva surgen muchísimas cosas, pensamientos, sensaciones, recuerdos. No es que no surjan en absoluto. Porque si no, la mente simplemente sería este gran agujero. Sino que el pensamiento surge como pensamiento vacío. Pensamiento no nacido. Entonces, cuando pensamos en la gran madre, Prajnaparamita, la madre de todos los budas. Todos los budas nacen del vientre de la gran madre. No surgen de ese vientre. Nacen en la vacuidad. Vacíos de esencia individual. Y aún así, resplandecientes incesantemente de apariencia. Nuestro engaño es que nosotros proyectamos existencia inherente, intrínseca, en nosotros mismos y en los objetos del mundo. Pues este es nuestro tiempo para esta noche. Hemos ido a muchos lugares, pero no hemos pasado por muchas preguntas. Tenemos otra pregunta y respuesta en el diario. Lo encontrarás en el sitio web. Y también tenemos otra semana pronto. Tenemos otras preguntas y respuestas en la agenda. Podéis mirar el día en la página web. Y también tenemos otro fin de semana que viene pronto. Y estoy en discusión, en conversación con los traductores para días posteriores para estar todos juntos. A tiempo de decir adiós. Gracias a los traductores. Gracias. ¡Gracias, por qué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!